con el camarógrafo John Altamirano, para quienes nos están viendo en nuestra plataforma de televisión y nos cuentan en este momento cuál es el panorama, cómo está la situación. Mariano, muy buenos días. Gracias, Mabel, ¿cómo estás? Buenos días, directo en directo. Hasta el momento, los bomberos todavía continúan trabajando, enfriando la zona de este incendio en el cruce de Andahuayla con Girón Puno. Si bien es cierto, el incendio ha sido controlado todavía. Le quedan muchas horas de trabajo a los bomberos para, reiteramos, mantener fría esta zona. El gran inconveniente a esta hora, te comento, Mabel, es de los comerciantes de las galerías a la redonda que obviamente han tenido que cerrar. Estamos a un radio de aproximadamente una cuadra de donde ocurrió este siniestro y todas estas galerías a la redonda han sido cerradas porque los accesos están bloqueados en este momento por personal de la Policía Nacional y de la Municipalidad de Lima, obviamente para facilitar los trabajos de los bomberos y también para salvaguardar la seguridad de los comerciantes y los transeúntes. Hay muchos trabajadores de esta galería que están a la espera de poder ingresar o recibir alguna noticia de los propietarios o los dueños de estos puestos. Ellos han venido a su hora regular de trabajo, sobre todo el día de hoy, 31 de diciembre, donde se supone que recibirían a la mayor cantidad de personas en vísperas del Año Nuevo. Quiero compartir con ustedes, compañeros, lo que nos han comentado algunos comerciantes que han llegado a este punto y han visto afectados sus negocios. El día de hoy, cerrados, obviamente, vamos a conversar con una de ellas, ¿cómo está, señora? Bienvenida a RPP. Como usted, otros comerciantes están muy fastidiados por lo que ha ocurrido, preocupados, obviamente, por lo que ha ocurrido, pero también fastidiados por las consecuencias de ellos, sus negocios cerrados. Me dice que usted pudo ver el día de ayer qué fue lo que ocurrió exactamente en esta galería. Sí, así es. Ayer yo pude presenciar a un metro cómo dos ambulantes venezolanos que vendían los globos aerostáticos prendieron en la puerta de la Galería Santa Catalina. Y de ahí se elevó ligeramente el globo y se deslizó hacia la Galería Santa Rosa, ocasionando el incendio de grandes proporciones. Hace 20 años fueron los ambulantes los que ocasionaron el incendio de Mesa Redonda y ahora, nuevamente, son los ambulantes los que ocasionan el incendio. No habiendo un control del alcalde por los ambulantes que están perjudicando a los comercios, que sí estamos registrados, que cumplimos con la ordenanza municipal. El comercio ambulatorio se debe erradicar y en esta gestión del gobierno municipal de Muñoz no se ha tenido un control preciso de los ambulantes. Estamos reclamando en muchas ocasiones para que puedan ordenar la calle y, sin embargo, hemos sido oídos sordos porque no se ha tomado en cuenta. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre, señora? Disculpen. Mi nombre es Alicia Martínez. Bueno, muchísimas gracias a la señora Alicia. Te comento, Mabel, que esta versión de este objeto que aparentemente empezó a volar el día de ayer o que lo prendieron y cayó justamente en la parte superior de esta galería no es la única persona, la señora Alicia, la que nos ha comentado esto. Son varios comerciantes que el día de ayer presenciaron esto, que el día de hoy han llegado a este punto para ver la situación de sus galerías y nos han comentado esta versión que obviamente va a tener que ser investigada. El punto aquí, esto definitivamente no desvía la atención de la falta de fiscalización en estas galerías como lo han denunciado los comerciantes. Reiteramos, a esta hora la preocupación de los trabajadores es si es que van a funcionar o no o van a trabajar, mejor dicho, el día de hoy en las galerías donde ellos usualmente cumplen su jornada laboral porque no solamente estamos hablando de establecimientos comerciales, Mabel, compañeros de RPP que están cerca a la zona del siniestro, sino también, por ejemplo, hay algunas galerías en Girón, Cusco, que está más o menos a dos cuadras que han decidido cerrar el día de hoy y que no van a atender hasta el día lunes lo que ha provocado obviamente malestar en algunos trabajadores, en algunos dueños de algunos puestos porque esa es una decisión de la administración del edificio para mantener la seguridad, pero que obviamente está afectando las ventas el día de hoy, 31 de diciembre, que es justamente la fecha en donde ellos más venden a vísperas del año nuevo. Ese es, perdón, Mabel, compañeros, el panorama a esta hora en Mesa Redonda. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Mariano. Una pena, es verdad, decenas de comerciantes van a haber perdido las ventas que supuestamente debían hacer hoy, que quizá era el día pico de ventas, ¿no? Todo lo que ellos habían invertido para estos productos adornos o lo que sea que uno vaya a comprar para celebrar las festividades de la llegada del año nuevo. Pero como decía la señora Alicia, es como que todo confabula, ¿no? Porque por un lado están los comerciantes ambulantes. De ahí sale este pequeño globo aerostático que venden hecho de papel y sube al cielo con una llama, ¿verdad? Se utiliza para pedir los buenos deseos y va al cielo, pero es altamente contaminante y sumamente peligroso, como hemos visto. Entonces, es la informalidad de la calle con la informalidad de las construcciones. Esa construcción no debía estar ahí, debía ser demolida, como lo ha dicho la Municipalidad de Lima, pero tampoco debía ser un almacén. A eso se suma la poca capacidad que tiene la Municipalidad de Lima para fiscalizar y para hacer cumplir la ley. Son las 10 de la mañana con 14 minutos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes. Entonces, cuando regresemos, vamos a hablar sobre la prevención, porque ya no podemos llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Más bien lo que tenemos que buscar es soluciones, pero también aprendizajes, como desde nuestras casas nosotros podemos prevenir incendios. Sabemos que los bomberos están a disposición, que siempre nos van a ayudar, pero lo mejor sería que nunca tengamos que pasar por la experiencia de llamarlos. Y si usted tiene un comercio, un comercio pequeño, también esté muy atento, porque Mario Casareto, jefe de la Cuarta Comandancia Departamental de Lima, Centro de los Bomberos, nos dará muchos consejos para prevenir cualquier tragedia. Volvemos.